Bueno, nosotros vamos a dejar el fanatismo en este caso en particular para las más jovencitas y nos vamos a meter en otro tema. ¿Te gusta el turismo? Qué bueno que es en esta época poder hacer viajes y encima poder llevar adelante lo que son conexiones turísticas. Qué mejor que para hablar al respecto con Ricardo Ceronero. Buenas tardes, Ricardo, ¿por dónde andás? Hola, Mabel, hola país, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Estamos en una provincia muy querida por vos, estamos en el norte argentino, en la provincia de Salta, Mabel, porque siguiendo la caravana del gobierno de la provincia de Misiones, en esta presentación, recordemos que el día lunes el gobierno de Misiones se presentó toda su oferta turística y cultural en la provincia de Tucumán y hoy, miércoles, presentó toda esa oferta aquí en la provincia de Salta. Dos provincias, tanto Misiones como Salta, totalmente colmadas sus habitaciones, sus alocamientos en esta temporada de vacaciones de invierno. Anoche, por ejemplo, a las 1 o 2 de la mañana todavía había gente sin habitación y habilitaron casas de familia para poder alojar a esta gente que llega. Y Iguazú pasaba exactamente lo mismo, 100% de ocupación aquí en la provincia de Salta. Y como te decía, se presentó toda la oferta turística y cultural de la provincia de Misiones, estuvieron presentes en el lanzamiento del día de hoy los gobernadores Juan Manuel Urtubey de Salta y Mauri Clos de Misiones. El gobernador salteño destacó que es muy importante, Mabel, trabajar en conjunto estas dos provincias por una integración turística regional y mostrar nuestras bondades turísticas y culturales y sobre todo de hospitalidad que nos caracterizan, dijo el gobernador salteño. Además, agregó que trabajar para Misiones es trabajar para Salta. Y elogió toda la gestión del gobernador Misionero, diciendo que ojalá todos tengamos un gobernador como Clos. Estas eran las palabras que decía hoy en la presentación el gobernador Juan Manuel Urtubey. Ambos gobernadores coincidieron casi como una obsesión que hay que desarrollar el turismo en todo su esplendor. Y además, es importante no solamente la integración regional donde se quieren captar los turistas para que entren de una forma u otra en las dos provincias con autos, es desarrollar una nueva ruta que comprendería Lima, Cusco, Salta e Iguazú. Es decir, tener un vuelo que salga desde Lima, pase por Cusco, es decir, Machu Picchu, entre por Salta y vaya a Iguazú y viceversa. Todo esto se está trabajando y es un gran desafío que tienen ambos gobernadores. Recordemos que estos dos gobernadores fueron los que llevaron adelante el corredor Federal, primero con la empresa Andes y luego con Aerolíneas Argentinas. Y hoy realmente este corredor que une la provincia de Misiones con Salta tiene un gran éxito. Así que, bueno, se comprometieron a trabajar en conjunto por el desarrollo del turismo del país, por el desarrollo del turismo de las provincias de Misiones y además hacer un frente común para salir al extranjero a vender estos destinos. Hay mucho que trabajar, hay mucho en común en estas dos provincias, hay una gran gestión de estos dos gobernadores, muy jóvenes, por cierto, son los gobernadores más jóvenes que tiene la República Argentina y un gran potencial que es el turismo para ambas provincias. Así que la propuesta, todo está dicho, hay que trabajar y hoy se presentó aquí en Misiones, Mabel, esta propuesta grande que tiene la provincia de Misiones de captar salteños para la provincia en todo su sentido, tanto turística como cultural, recorremos que Misiones tiene no solamente las cataratas de Iguazú, uno de los emblemas, uno de los íconos que tiene la provincia, sino también los saltos del Moconá sobre el río Uruguay, el legado del paso jesuita por la provincia a través de las reducciones jesuitas, también la cruz de Santa Ana, la ciudad de Posadas, puerta de entrada de la provincia de Misiones. Así que seguimos esta caravana, Mabel, de Salta, por Salta, por Tucumán, de Iguazú, realmente ha sido una propuesta muy, pero muy interesante. Fantástico, y además convengamos, Ricardo, que ambas dos provincias son provincias fronterizas y esto también tiene que ver con lo que es la posibilidad de tentar a aquellos vecinos de países limítrofes. Gracias, Ricardo. Sin ninguna duda, aparte tienen dos cualidades, también a Salta se la llama Salta la Linda y las cataratas se encuentran las maravillosas, declaradas por la UNESCO Patrimonio Natural de Normalidad y hace poco una de las nuevas siete maravillas del mundo, que son las cataratas. Hasta luego, Mabel, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego.